Mi hermano se volvió loco. Mi hermano regresó ayer de un viaje nocturno con ella, pero algo anda mal. Se quedó en su habitación todo el tiempo y ni siquiera salió a comer. Era su primer viaje con su novia, su familia era muy estricta, así que antes del viaje estaba bastante emocionado por poder ir con ella. Pero al volver a casa, empezó a comportarse de manera muy extraña. Antes del almuerzo vi que estaba raro así que toqué en su puerta para preguntar si estaba bien. Hermano, ¿qué pasa? ¿Peleaste con Yoko? No obtuve respuesta. ¿Hermano? De repente, me contestó con una voz muy débil. Si recibes una llamada de Yoko, dile que no estoy aquí. O sea que es una pelea después de todo. Come un poco de arroz y ya veremos después. Más tarde, le llamé varias veces, pero mi hermano ya no respondió, así que me di por vencido, volví a la sala y comí el arroz frito. ¿Qué hizo mi madre? Por la noche, sonó el teléfono de mi casa. Mi madre estaba de compras, así que lo tomé. Era Yoko. Hola, ¿está Rayoichi? Por un momento me pregunté si debería decir la verdad. Sin embargo, llamar a casa significa que no pudo contactar a mi hermano a través de su móvil. Ahora que él no está pensando en frío y calmadamente, sentí que las cosas podían empeorar si le pasó con él, y sobre todo, tengo miedo de la reacción de mi hermano conmigo. Así que contesté. Lo siento pero ha salido un momento, no sé cuándo volverá a casa. Tranquilo, ya lo encontré. ¿Qué? Atrapado. Jijiji. Pude escuchar cómo se reía de una manera extraña y me colgó. Me hizo sentir muy incómodo, Yoko era una chica muy extraña. Intenté distraerme de esa situación viendo la televisión un poco. Al rato, el interfono que comunicaba con la calle sonó. Sí, dijo mi madre a través del interfono. Soy Yoko. Eran las 10 de la noche. Me pareció muy raro que ella estuviera aquí a esta hora, no hacía más que pensar en si su familia le dio permiso para salir. Tendría un problema después de esto. Mi madre me preguntó con la mirada, ¿qué puedo hacer? Era de noche y no podíamos dejar a una chica sola en la calle, menos siendo la novia de mi hermano. Como no creía que fuera bueno seguir hablando por el interfono, mi madre se dirigió a la puerta principal. Esperó un minuto, le pidió a Yoko. Cuando mi madre salió, escuché a mi hermano gritar desde el segundo piso. La puerta principal se abrió. Y escuché el grito ensordecedor de mi madre. Me sobresalté, mi padre, el cual estaba en la sala conmigo y tenía sus audífonos puestos, pegó un salto también. Intenté correr hacia la puerta principal para ver qué le pasó a mi madre pero no podía moverme. Con mis hombros levantados a la altura de mis mejillas debido al sobresalto, rígido, no podía moverme, fue como una parálisis del sueño. La diferencia es que no estaba dormido. Intenté forzar mi cuerpo pero fue imposible, ni siquiera podía pronunciar una palabra. Apenas podía mover mis ojos, vi a mi padre de reojo, él se encontraba en el mismo estado que yo. La puerta que va del salón a la entrada estaba completamente abierta. Alguien venía por el pasillo y podía escuchar cómo se deslizaba la ropa por el suelo. Era Yoko. Pude ver que llevaba un vestido negro. Solo había visto a Yoko una vez antes de esto, era completamente diferente de la pulcra y bella Yoko que tenía él. Mi memoria. Su largo cabello, el cual era suave y brillante, estaba sucio e inquietantemente enredado, como si acabara de despertar. No era exactamente como Sadako en Derrin pero se le parecía bastante en ese momento. Ella tenía una piel bastante clara pero en esta ocasión estaba totalmente pálida, como si hubiese perdido toda la sangre. Caminaba de forma muy extraña, arrastraba el brazo derecho por la pared y balanceaba el izquierdo de adelante hacia atrás. Aunque las luces estaban encendidas, me sentía como cuando no puedes ver nada en la oscuridad. Era una sensación. Muy asfixiante. Su apariencia espeluznante era claramente visible. Cuando atravesó la puerta, se giró lentamente hacia mí, me miró fijamente y dejó escapar la misma risa extraña que hizo cuando hablamos por teléfono. Un grito ahogado escapó de mi boca. Al estar paralizado no podía proferir ni un sonido. Sus ojos eran muy extraños, literalmente parecían los ojos de un loco. La parte blanca estaba teñida de un rojo brillante, como si toda la sangre de la cara se hubiese acumulado ahí. Y la parte oscura de sus ojos se había vuelto blanca. Para ser preciso, era un blanco turbio, con una fina capa transparente sobre él, parecían los ojos de un Drácula. Película extranjera de serie de que vi hace mucho tiempo. Esos ojos maliciosos y aterradores te podían hacer llorar con solo mirarlos. Eran el reflejo del mal y la desesperación. Yoko entrecerró los ojos y me dijo. No es bueno mentir. Se rió de una manera muy desagradable, volvió su cara al frente y subió las escaleras, tanteando la pared arrastrando su mano por ella. Después de unos minutos, volví a escuchar los gritos de mi hermano. Mi conciencia voló y me desmayé. A la mañana siguiente me desperté el primero. Padre estaba desmayado, con sus auriculares aún puestos. Mi madre estaba desmayada en la puerta de entrada. Sentía mucho terror por ir solo a la habitación de mi hermano, así que desperté a mis padres y les pedí. Dirigirnos hacia allí para comprobar cómo estaba. Antes de abrir la puerta, imaginé que se daría la vuelta y sonreiría. Toqué la puerta y le llamé antes de abrir. Yoko no estaba allí. Mi hermano estaba vivo, sin embargo, ya no era mi hermano. Reía de una manera extraña, su boca estaba abierta y babeaba. Su mirada estaba perdida y su cabeza giraba en ambos sentidos. Rayoichi. Hey. Hermano. Rayoichi. Rayoichi. Tenía la sensación de que era inútil seguir llamándole pero no podía evitarlo. Mi madre sollozaba y mi padre estaba totalmente congelado. Yo seguía zarandeando a mi hermano. Se había vuelto loco. Después de eso, mis padres anularon la matrícula de la universidad de mi hermano y lo ingresaron en el hospital. Ya ha pasado más de medio año pero él no ha regresado. Tengo la sensación de que nunca volverá a su estado original. Desde el día de los hechos, Yoko desapareció, su familia denunció su desaparición. Mi padre consultó a la policía. He incluso contrató un investigador privado pero no pudieron encontrarla. ¿Qué pasó realmente? Yoko, que mintió a sus padres y se fue de viaje con mi hermano, se cansó de él. Mi hermano siempre me dijo que su familia era muy estricta pero, había algo más. Realmente creo que nunca lo sabré.